Sí, mira, desde hace unos días que nos habían dado el reporte ya de este ejemplar, que había estado en una columna más abajo, sobre las márgenes del arroyo, por ahí, nos hubo algunos incidentes, sin embargo, donde ya el último reporte que nos hicieron fue ahí en Rancho del Modillo, el jueves, precisamente el miércoles, y bueno, aplicamos los protocolos correspondientes para poderlo capturar, prácticamente está en la mancha urbana, y por eso me preguntan por qué aparece ahí, yo creo que en este momento que seguramente ese oso anda buscando territorios, lo que sí es importante remarcar aquí es que, pues, que nos ayuden ahí haciendo este tipo de reportes y en todo momento evitar que lo quiera capturar a otras personas, ¿verdad? Que recojan basura, desafortunadamente somos grandes generadores de basura, y ellos se encuentran ahí en medio para poder alimentarse, sin embargo, otra de las recomendaciones es que no se acerquen, no traten de capturarlos, no traten de sacarse fotos, y otro aspecto también muy importante, que si los ven, no traten de darles de comer, porque nosotros se habitúan, y bueno, como ya lo vieron, está prácticamente en la ciudad, y el oso ya empezó a habituarse, en esta zona vimos que hay todavía algunos tipos de reportajes que tienen basura en los arroyos, y han estado, como que nosotros los estamos alimentando ahí, de membrillos y de nuez, que aún hay en estas partes de la ciudad. Sí, vamos por ahí a hacer unos trabajos de, cada vez que tenemos este tipo de actividades, lo hacemos a través de protocolo, y ese protocolo nos indica que hay que tomar algunas muestras, ahorita medidas somáticas, y le están dando algunos tejidos y pelos para ver, está haciendo un estudio, principalmente para ver las líneas y donde pudieran poseer ejemplares.